Y que... ¡Pastionario! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry Primal Y vamos a continuar, estamos en el segundo episodio de hoy Y estamos aquí con Syla, que bueno, pues hay que echarle una manita, hay que echarle una manita porque está medio muerta ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Abrir escondite de recompensas, ¿qué es esto? El escondite de recompensas es un sitio en el que se guardan recursos y objetos extra para ti Busca el icono en el mapa, puedes acceder a la escondite de recompensa en la aldea y en cualquier puesto Pira u hoguera reclamados Los objetos se colocan aquí automáticamente cuando reclamos un puesto y a medida que tu población aumenta La recolectora Syla añadirá nuevos objetos todos los días al construir su choza, entre ellos objetos raros con la mejora 2 Vuelve a menudo y coge los objetos que vayas necesitando Vale Tenemos grasa animal, tenemos madera dura Y no puedo... No puedo como meterlo yo en vez de... Porque metería yo aquí madera dura, que vamos lleno, por ejemplo No me parece que yo pueda meter... Si que... Si que puedo sacar pero no puedo meter Bueno pues... Pues de momento yo creo que no vamos a hacer absolutamente nada La verdad Vamos a dejarlo todo como está Si que puedo pillar armas Cinturón de cazador Vale, cinturón de cazador es donde llevo las armas, esto son bomba aguijón Y esto es un garrote, sasti y sangriendo Vale, tenemos comida y tenemos recursos de aldea, pieles de animales Vale Bueno, tenemos todo eso, de momento no voy a coger nada No veo nada necesario Y aquí tenemos la opción de descansar y hacer un viaje rápido Anda mira, dormir hasta el amanecer o dormir hasta el anochecer Vale, supongo que dependiendo de la situación nos servirá más una cosa u otra Vale, puedo ir por aquí, puedo ir por dentro de la cueva, vale Que esto es... esto es una cueva, es que esto es una cueva y no sé si habrá algo aquí A ver Se iluminan cosas Ah mira, progreso de construcción de la aldea, vale, 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 vale Esto sigue formando parte del refugio Vale, 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 que es una cueva pero que tiene fin, que no hay nada dentro Vale, 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 que esto tiene que ver con... Con la aldea, digamos Vale, pues... bien, 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 vale Tiene buena pinta, tiene buena pinta esto, tío Esto va a ser como nuestra base, parece aquí en... en la zona esta de los oros Eh... vale, mira, pues se ve... se ve bastante bien, estamos de día A ver Eh... vamos a echar un ojo, a ver No hay nada por la zona, mejor Tranquilos Tenemos que coger cuatro hojas verdes para sailor Vamos a ir camino de... de esa zona Estamos a doscientos... a doscientos pies Y nada, vamos a ir tirando Espero no caerme Vale He ido... he ido arrastrando bien por la montaña Muy típico de Far Cry y eso Y vamos a irnos a esa ubicación de las hojas porque... Queremos curar a esta... A esta chica, ¿no? Que nos va a echar una mano, supongo Sí Aparece una interrogación en el mapa, supongo que la estáis viendo Voy a activar el modo cazador a ver si hay algún animal por aquí o algo No, no parece que haya nada Vamos a ir directamente por las hojas, pues Mira ¿Qué es eso de ahí? Udam, caníbales Debería levantar yo a ese hombre, ¿verdad? O a ese hombre o lo que sea Vale, 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 vale ¿Veis qué? ¿Veis qué me marca, verdad? ¿Veis qué me ha marcado? Pues en plan Far Cry, vaya Nada... Nada especial A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver El lobito de los huevos Joder, el lobo, tío Casi me destroza Esto va yo aquí entretenido, buscando aquí y recogiendo Flecha de madera, vale, buscar Empiezo de grasa animal No lleva nada, tío Venga ya Hostia El lobito Madre mía, el lobito La que nos estaba dando Un poquito pesado, eh Un poquito pesado el lobo ¿Hay más? Bueno, tiene que tener que ser mismo de antes Pero vaya... Vaya... Vaya con el lobito Hemos pillado un par de hojas por aquí Allí hay animales No nos interesan de momento Y aquí no puedo pillar ya nada más Puedo llevarme el cuerpo, pero... No creo que tenga mucha utilidad A ver... Las hojas no las están marcando en rojo Mira, ya enfrente Voy a cruzar el río No creo que haya nada en el río Espero que no haya nada en el río Aquí tenemos unas... Vale, ahí enfrente tenemos más Con esto lo tendríamos todo ¿Quién hay ahí? ¿O no? Yo no había visto a esa gente Vale, estaba a punto de hacerle una eliminación Que finalmente no he hecho Tío, estoy dándole todo el rato al cuadrado para golpear ¿Sabéis de qué? No, del The Last of Us Que es el último juego que jugué Y que se ha golpeado al cuadrado Y estoy todo el rato dándole al cuadrado Y aquí para golpear es al R2 A ver si... Dejo de equivocarme Madre mía, aquí hay uno muerto Pero muerto, muy muerto Me he llevado esto, que no sé lo que es La bolsa ya está llena de estos materiales La bolsa ya está llena de estos materiales Pues muy bien Oye, me das flechas tú por lo menos Vale, flecha de madera 1, perfecto Y hoja verde, vale Me he llevado hoja verde Ya las tengo todas realmente Vale, vámonos entonces Hay que tener cuidado con los sudam, eh Oye, no solo con los sudam Sino con los lobos también, ¿no? Que nos ataquen Realmente aquí cualquier cosa es un peligro Y parece que de momento No vamos a tener aliados Joder, me he asustado Ubicación de cubierta Piedras de río Wakwash Vale Pues es una ubicación En estas ubicaciones En los Far Cry normales Suele haber Suele haber recursos Pero aquí no veo nada No parece que haya nada por aquí, eh No, no parece que haya nada por aquí Vámonos 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 Aparece algo en el mapa Anda, mira Tenemos ubicaciones Mira, de ciervo De jabalí Mano de Isa ¿Esto qué es? Bueno, no sé lo que es Aquí también hay mano de Isa No sé qué es eso No tengo ni idea Tenemos cabras por aquí Aquí Perro salvaje Los logos no lo marcan Pero Hemos encontrado uno por ahí antes Vale, vale Vamos descubriendo un poco Del mapa En las manos de Isa No tengo ni idea de lo que es No sé si es una misión secundaria ¿Qué es esto? Consulta tu colección En el muro de tu cueva Las huellas de manos brillantes Señalan lugares de energía espiritual No tengo ni idea de lo que es eso Ni de cómo se llega Tío, ¿en serio? ¿Esta gente le están portando las platas o qué? Vale, he dado ese La primera Joder A ver si dejo de equivocarme Vale A ver, si no me atacan desde lejos También te digo Si no me atacan desde lejos Si vienen de uno en uno Voy cuerpo a cuerpo, eh Le he podido hacer una eliminación Lo que pasa es que no sabía Que iba a hacer esa tontería El Udam este Vale, parece que me recupero la salud, eh Gracias, pues este sí me ha disparado desde lejos Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Adiós 20 puntos de experiencia Porque me he dado la cabeza Perfecto Voy a ir con cuidado Porque Me ha esperado yo a encontrar enemigos aquí Y me he encontrado 3, ¿sabes? Sí, parece que esto es un poco para Para meternos un poco aquí Con los enemigos, ¿no? Para meternos Una primera experiencia En este caso con los Udam Vale Hayan más Entonces aquí no veo más Espero que no haya ya ninguno más Con esos 3 últimos Ya, yo creo que hemos ido de sobre Ya tan cerca de De nuestra De nuestro refugio No deberían estar Vale, pues vamos a completar esta misión Vamos a traerle las hojas Y vamos a curarla For Christians ¿Vale? 登 prosperous Son Te van ¿Y de dónde estámas? Pero, bueno crop Huta T Huta 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 Sal Huta 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 Dóguo, voy a mi amarillo. ¡Pero! ¡Pero! Rúha, estamos en un estado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a venir a ver Es aquí, es arriba Coger mano de Isa Vale, mano de Isa Experiencia Nuevas mejoras desbloqueadas Ah, vale Vale, vale, vale Parece que las manos de Isa estas son importantes Carcaj de flechas Vale, todavía no podemos hacerlo Bolsa de tripas Vale, el garrote este Mejorado al máximo Bueno, mira Pues vale Vale, sí Tenemos la lanza Podemos hacer lanzas Con madera de aliso Pizarra y juncos Vale, vamos a hacer lanzas Y ahora lo que puedo hacer es mejorar la lanza Vale, de momento no podemos mejorarlo No tengo recursos Vale, bueno Pues de momento Bien No, bien supongo Y tenemos ahora puntos de habilidad Mira Vale, 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 vale Estos son los personajes Vale, nosotros somos este Takar Y aquí están el resto Pero pueden Pueden ser de utilidad Me van a ayudar realmente Supongo que sí De momento me voy a subir a mi personaje Curación primitiva Uno Mantén triángulo para curar manualmente una barra de salud Hay más opciones de curación En menos comida Pero esto realmente ya lo tenemos, ¿no? ¿Cuál es la mejora con respecto a la curación que yo tengo en este momento? Pues no lo sé Mantén Curarse al correr Mantén triángulo para curarte Mientras corres con el E3 Usa la receta predeterminada En menos comida Y aquí Gana una barra de salud Puedes tener hasta 6 en total Hombre, yo creo que vamos a poner claramente este Creo que vamos a poner claramente ese, ¿no? De tener más salud Y lo de... Bueno Vale, vale, vale Cada uno tiene su especialidad, ¿no? Tenemos a atacar Que es nuestro personaje Con supervivencia Después tenemos a Saila Saila con recolección Vale Supongo que podremos llevar a Saila en algún momento O que podremos pedirle que nos acompañe Vale, vale, vale Me gusta Me gusta Anda, mira, mira, mira Aquí tenemos a los personajes Coda de atacar Choza de Saila Wogar Wogar Diría yo que es el siguiente, ¿no? Porque es el tercero que pone ahí Vamos a pensar en que sí Vale Aquí Ah, mira Podemos cambiar al garrote Sasti sangriento Lo que pasa que no tengo ninguno Vale, vale, vale En el resto En el resto no puedo cambiar Solo hay una opción Vale, pues vamos a... Vamos a ir tirando para allá Está a 600 pies Vamos a coger este camino Pues las manos estas espirituales Iba a decir que son como coleccionables No, realmente no son coleccionables Sirven para mejorar Más cosas Así que son cosas realmente importantes Oye, que igual se pierde tiempo Yendo hasta allí, pero... Mira, una de 100 A ver, son coleccionables Pero son coleccionables Que también te ayudan a mejorar habilidades Entonces... Eso es un poco raro Es un coleccionable Pero un coleccionable útil Vale Llamémoslo así Hay algo aquí abajo, ¿no? ¿Qué es lo que hay aquí abajo? Bueno, hay animales por ahí De momento creo que De comida No necesitamos realmente ¿Y esto qué es? Vale Piel de alce alto Piel de perro salvaje Piel de leopardo Vale, 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 vale Le he disparado Porque no sé cómo vamos de comida Realmente Ah, vale La comida está aquí a la izquierda Vale, comida Curación primitiva ¿Esto qué es? Fijar como curación rápida A ver Vale, que hay distintos tipos De curaciones Hay distintos tipos de curaciones Tenemos la curación básica Que cura dos barras de salud Y la resistencia Recupera una cantidad Muy pequeña de resistencia Tenemos la curación resistente Que recupera Tres barras de salud Y una pequeña Cantidad de resistencia Vale, esta es muy pequeña Y esta es pequeña Y además son tres barras Y no dos Podemos poner esta Como predeterminada Y la otra que tenemos Del flocada en este momento Es el potenciador El potenciador De velocidad Para que necesitamos Ojas azules Que no tenemos Vale, 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 vale Me parece muy curioso Todo esto Me parece Bastante, bastante curioso Todo esto Hay distintos tipos De curaciones Esto sí que no me lo esperaba Vale, por eso igual Lo de antes Que yo no lo estaba entendiendo Y era por esto Porque no había visto Yo los tipos de curaciones Vale, vamos a ir tirando Para allá Voy a activar el modo cazador Porque antes hemos encontrado Dan de estos por aquí Y la verdad es que No me ha metido Encontrármelos de cara ahora Si me los encuentro Por lo menos A ver que Que van a estar ahí Y prepararme Para atacar Vale, cierro por aquí Hay otro Como otro escondite De estos, ¿no? Míralo, es una bolsa A ver Esto es que se queda rodando Ven, ven para acá Estoy lleno de pellejo animal A ver, pero ya que lo he tirado Déjame cojarlo Madre mía, tío Que va a rodar hasta el río Tu bolsa está llena De pellejo animal ¿Y qué pasa? No puedo hacer nada Con el pellejo animal No puedo hacer nada Con el pellejo animal No puedo venderlo Tirarlo No tiene ninguna utilidad No puedo darle utilidad A esto Parece que en este momento No puedo darle utilidad El pellejo Está lleno de pellejo animal ¿En serio está lleno de pellejo animal? ¿Por qué pellejo animal ¿Qué pasa? ¿Que no junta todo? ¿O cómo? Pellejos animales Tengo cuatro de diez de cabra Pues no sé yo Donde ve que está lleno Cuatro de diez de lobo Uno de diez de perro salvaje Uno de diez de alce alto Uno de diez de leopardo No sé dónde ves que está lleno De pellejo de este No sé si me está vacilando Sinceramente Lo digo muy en serio No sé si me está vacilando No estoy lleno de pellejo animal Pero si no me deja cogerlo Pues habrá que seguir Oye ¿Qué queréis contigo? Vamos a ir para allá ¿Vale? Está a trescientos pies También consigo En el Far Cry Cada metro era un paso Así que Podemos decir perfectamente Que son trescientos metros De Far Cry ¿Vale? Es una nueva unidad de medida Trescientos metros de Far Cry Que son trescientos pies Trescientos metros de Far Cry Y son trescientos pies Aquí no lo da en pies Pero realmente La misma distancia Que tenemos en los juegos originales En los juegos originales A ver Tampoco originales Es juegos original Digamos en la En la rama Principal de Far Cry ¿No? Vale Le do al perro Le do al perro El perro no ha muerto El perro Ha aguantado demasiado Piel de perro salvaje Negro Veis La piel de este perro Si me ha dejado cogerla No entiendo Por qué no me ha dejado Cogerlo otro Sinceramente La verdad es que no lo sé Vamos a seguir Vale Aquí hay aves En el momento Dan no hay Y lo que vamos a hacer Madre mía Le he reventado un golpe Me encanta No puedo Sí, sí Despelleja Despelleja Vale Pues 150 pasos 150 pies Es que claro Es que no sé si No sé si es algún pasos O pies Pero pies es una medida De longitud Igual aquí se está Mediendo en pasos No tengo ni idea Vamos a joder esto Hoja roja Venga Venga crack Enciende la pira Para reclamarla Para los Wingers Vale, vale, vale Pero la pira está ahí arriba Espérate Espérate que lleguemos Espérate que lleguemos Que tienes tú mucha prisa Por aquí Udam Va a haber Udam ahí arriba Eso tenedlo claro Porque si nos han puesto Enemigos antes Para Para volver Al refugio Nos van a poner ahora seguro Las piras son grandes señales Que marcan tu territorio Una vez reclamadas Deshazte de los enemigos cercanos Claro Y enciende las piras Para reclamarlas Para tu tribu Las piras reclamadas Desbloquean puntos De viaje rápido Y ofrecen lugares seguros Para descansar Y acceder a tu escondite De recompensas Vale Va a haber enemigos aquí Lo tenía bastante claro No No nos vamos a engañar Y nada Vamos a ver Vamos a ver Que hacemos Le puedo meter fuego A esto Piranacuti Ubicación descubierta Vale No veo a nadie Dejadme subir por aquí No veo a nadie Y me extraña No veo a nadie Y me extraña Puedo llegar a yo aquí Por favor No me No me digas que me ha bugueado Si me había bugueado Me había bugueado No salía No salía No es que yo me estuviese aquí No 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 Es que no salía Esto está como muy fácil ¿No? Tío no sé Me genera una desconfianza Esta facilidad Pero bueno Parece que Parece que no hay nada Puedo meterle fuego a esto Y vamos a meterle fuego a esto ¿No? Eso sí Ya está Ah vale 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 Pues la primera parece que Te la ponían un poquito fácil Pues Piranacuti Reclamada Una de 16 ¿Vale? Proporciona 400 de experiencia Y población Wenya Aumentada Pero yo no he visto ya a nadie Yo no he visto a nadie En fin Cuando reclames una pira O un puesto enemigo Desbloqueas un nuevo punto de viaje rápido Para moverte rápidamente por el mundo También puedes viajar rápido a tu aldea Para construir o mejorar chozas Viajar rápido a cualquier sitio En el modo supervivencia Cuesta carne Y reduce tu resistencia Ah vale Modo supervivencia Yo estoy jugando en el modo normal Vale, vale Para viajar rápido Pulsa el panel de control Y selecciona el menú mapa Usa L para resaltar una pira A un puesto o tu aldea Y selecciona el viaje rápido Vale Me estoy quemando vivo Vale Nuevos aldeanos Más 3 Población 5 Pero si es que aquí no hay nadie Vale A ver Entiendo yo Que los Wenya Han visto esta señal Y han dicho Oye Es colega Que también te digo Esto solo es fuego Esto lo puede haber encendido cualquier persona Pero bueno Vamos a pensar Que los Wenya lo han visto Y han dicho Oye Es un colega ¿Cómo han llegado hasta la cueva? No, no La pregunta es ¿Cómo han llegado hasta la cueva? Esa es la pregunta en este momento No lo sabemos Aquí tenemos un escondite de recompensa Vale Parece que vamos a tener uno de estos En cada zona Y aquí tenemos esto ¿Qué hay aquí? Hay juncos Hoja azul Y ya está Y carne Carne pero mi bolsa está llena de carne Pues si está llena de carne Vamos a comer A ver Esto era el triángulo, ¿no? Vale Ahí está Nos curamos Vamos a coger hojas rojas Y hay que Hay que tener en cuenta En el tema curación Que claro En la curación normal En la básica Solo te gasta carne Aquí te gasta también hojas verdes Eso hay que tener en cuenta Voy a dejarlo así que yo creo Voy a dejar De momento voy a dejar La curación básica Porque no vamos a hablar De hojas verdes Sinceramente Vale Pues voy a hacer un viaje rápido Porque en principio Yo aquí ya no veo nada más Pero aquí hay una ubicación desconocida Aquí tenemos esto ¿Qué es? Ayudar a Wenya Escoltar Escolta a un grupo de Wenya Y ponlos a salvo Proporciono población No sé si iré hasta aquí No está muy lejos, ¿no? No está muy lejos Podríamos ir hasta ahí Sí, vale ¿A cuántos A? ¿Y dónde? Vale Está por ahí, joder Estaba intentando buscarlo en el mapa En el mapa normal, digamos No en el minimapa debajo Si hubiese mirado en el minimapa debajo Directamente habría visto que estaba ahí ¿Qué hay aquí? Carne Vale Vamos a pillar esto Y vamos a ayudar a nuestro Compañero Wenya Que realmente no hemos visto ninguno Tenemos tres más en la población Supongo Tenemos un lobito aquí No estamos lobito Venga Crack Vuelve a por más Que decía que tenemos tres más en la población de Wenya Por lo visto Pero yo no los he visto Yo no los he visto Supongo que estarán allí con Scylla Pero quiero suponer A ver, vamos a tirarnos por aquí con calma Para no hacernos daño Y tenemos al Wenya Lo debemos tener aquí Dice ahí Mata a los invasores Y salva a los Wenya capturados ¿No decía que era De escoltar? Esto no es escoltar Ah, vale, vale, vale Espérate Que es un evento aquí abajo Ah, espérate Que es un evento aquí abajo Vale, 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 vale Ahí podemos engancharnos Ya, pero Quiero engancharme ahí Es la pregunta Parece que son tres, eh Vamos a prenderle fuego al arco Vale A eso lo hemos matado Creo que sí, ¿no? Vale Pues muerto La pregunta es como mentira Desde aquí no muero, ¿no? Desde aquí no muero Vale, de hecho no me he hecho No me he hecho ni daño Vale, pues hemos salvado aquí Al coleguita este Que supongo que se unirá ahora Allí a la aldea Conco de arcilla Hoja verde Perfecto Oye, crack ¿Te vienes? Vale, quiero liberarlo Vente Véalo este Allí encontrar refugio y a Wenya Vale Pues corre, corre Crack Aquí teníamos el gancho Desbloquea el gancho en el menú creación para usar Me da a mí Que no lo voy a tener, ¿no? De hecho parece que no lo desbloquea Ni siquiera este personaje Parece que lo va a desbloquear otro personaje No el mío No sé quién, eh Estoy buscando Mira aquí Es este de aquí No sé quién es este Pero este es el que desbloquea el gancho Yo no tengo el gancho Bueno, creación disponible Sí que puedo hacer un carcaj de flechas Actual lleva 8 flechas Con la mejora lleva 16 Vale Vamos a hacerlo Esto de momento no puedo hacerlo Vale, no puedo hacer nada más Y en las habilidades Tenemos un nuevo punto de habilidad Podemos poner curación primitiva Vale Vale, 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 vale Esto es, eh Pues una curación diferente Que esto lo que hace es curar Una barra de salud Pero no sé No sé cómo lo hace Eh, no sé cómo lo hace Quiero decir No sé qué recursos gasta Para esto Eso es lo que quiero decir realmente Bueno, de momento Esto está bloqueado Vale, pues nada Le hemos metido ese puntito de habilidad Y nosotros que vamos a seguir Con el objetivo que teníamos Que era el de ir A por el otro Bueno, este ya se irá Por su cuenta Y ahora sí Hemos visto a un Wenya de verdad Los otros tres Se han desbloqueado Un poco así de gratis, ¿no? Porque Yo he encendido Yo he encendido la hoguera Pero ese señor O esos señores No sé cómo han encontrado La cueva donde estaba Saila No sé quién me ha visto, eh Ha tenido que ser un Udán Pero no Yo no he visto nada Yo no he visto nada Los animales no te ponen eso Eso ha sido un Udán Pero Yo verlo no lo he visto Voy a intentar activar Esto del cazador Siempre que pueda Porque es que Si no es difícil Le encontrar a A los enemigos y tal Vale Aquí tienen que estar Estos señores A los que tenemos que escoltar Vale, esto es en principio Una misión secundaria Ayudar a Wenya a escoltar Las fuertes lluvias Han inundado las chozas De los Wenya Ahora tu gente Necesita ayuda Para llegar a un terreno Más elevado Escoltarlos hasta su destino Y defiéndelos De cualquier amenaza Los Wenya rescatados Se unirán a tu aldea Y aumentarán la población Pues vámonos Vale Pues voy con ellos Voy con ellos Que están allí arriba No sé a dónde Los voy a tener que llevar Supongo que a la cueva ¿No? Ni idea A ver Estas son cosas secundarias Como decía Pero como son las primeras Vamos a verlas un poco Y ya Después empezaremos con Con las cosas principales ¿Qué pasa? Vale, aquí hay recursos ¿Eh? Aquí Trae que me llevo de aquí Lo que pueda Vale Son Son cuatro Son cuatro Voy a ir yo delante Bueno, a ver Delante Voy a ir el segundo Porque no sé a dónde Tienen que ir No puedo ir yo delante Porque a ver si me voy a desviar Vale ¿Cómo que aldeanos Perdido a uno? Me estoy rayando Me estoy rayando muchísimo ¿Por qué he perdido a un aldeano? Le he pegado un flechazo a uno Es que venían en amarillo Pero no, no Eran enemigos Pero Aquí no ha muerto ninguno A mí me están rayando A mí me están rayando Tío Joder Se ha puesto todo esto en llamas Apaga, apaga el fuego Apaga el fuego Que no queremos morir Vámonos, vámonos Vámonos que os quemáis Se ha quedado hoy un cadáver Que no he registrado Pero lo de aldeano perdido Sinceramente no sé por qué ha sido Pero Los aquí no han sido Estos son los cuatro vivos Y el que ha matado Y el que venía de frente No era No era de los nuestros No sé ¿Han atacado de alguna forma a otro? No sé, sinceramente O sea, lo que sé es que necesito comida Urgentemente Madre mía Hostias Lo que meten, ¿no? Hostia, lo que meten Vale, vale De momento estamos todos vivos Eso es lo importante Que vienen más, que vienen más Aquí Al de aquí lo dejáis Al de aquí o al de aquí Creo que es Creo que es mujer Pilla, pilla aquí lo que puedas Y vámonos Vámonos, vámonos Tira, 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 tira Sube Venga, hombre, tío Pues nada Pues hay que ir por el sitio normal A ver si puedo Vámonos Seguimos los cuatro vivos ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Cuando digo que dan los cuatro vivos Quedan tres, ¿no? Quedan tres Y estoy aquí salvagüeado Hola, ¿puedes dejar de buguearte? Vale, gracias No era tan difícil salir, ¿verdad? Cuando digo cuatro Digo tres Ahí arriba aparecen cuatro Pero aquí hay tres solo Esto es bugueado, tío ¿Qué hacéis? ¿Qué dices, tío? No me cuentes tu vida ¿Qué dices? Vale, el otro está ahí delante Están todos vivos, entonces Es contra el grupo Hasta su destino final Vale, ¿cuál es el destino final? Porque me están calentando Me están calentando Porque no sé No sé qué están haciendo Tengo el destino final En algún sitio No veo el destino final Marcado en ninguna parte O sí ¿Es esto de aquí? Cueva del Sayu No sé si es esto No, eso no es Es por ahí Es que no sé ¿Por dónde es? Vale, vale, vale Parece que ya tenemos un camino Se estaban rayando Pero, pero A muerte ¿Qué pasa? ¿Vienen? Sí que vienen A ver Estoy por coger la lanza Sí, voy a coger la lanza, tío Porque con los otros Estoy quemando todo Y la estamos liando un poco Vale Ojo, ojo Vale Muertos Venga, voy Ojo que están Disparando desde la larga distancia Parece Están yéndoles lejos Pues yo voy a ir desde cerca Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¿Que hay uno ahí arriba? Pues a por eso No Estaba aquí Vale, da igual donde esté Tío, han muerto Han muerto todos Bien Bien, buen trabajo Ah, vale Y ya el destino final Tiene que ser por aquí, ¿no? Porque aquí aparecen ya más de cuatro Aquí aparecen ya otros Otros Wenya ¿Por qué no se vienen todos para allá? No lo sé No lo sé Lo que sea es que aquí hay cosas, ¿eh? Piel de cabra Yo me voy a llevar esto, ¿eh? Yo me voy a llevar Todo lo que pueda aquí Vale, nuevos aldeanos Cuatro Tenemos población de nueve Vale, pues ha sido un éxito la misión Y nos vamos a volver, ¿no? Sí Yo creo que Yo creo que sí Hay un tótem de no sé qué El tótem de espíritu Esto es Vale Hemos hecho esto, pero Esto nos tendría que haber dado algo, ¿no? Ahora ya está Tótem de espíritu Uno de doce Bien Supongo que algo nos habrá dado Bueno, estos están aquí gritando Y yo lo que voy a hacer Es volver Y vamos a echar un ojo A ver qué ha pasado Vamos a volver Vamos a volver a casa Por así decirlo Y vamos a ver qué pasa Pero debería haber aquí Pues nueve Debería haber nueve Nueve Windjacks La noche es un lugar oscuro Y peligroso La visibilidad es baja Y salen más depredadores a cazar Explora durante la noche Para encontrar animales únicos Plantas y objetos coleccionables Eso es un osormiguero, ¿no? Creo El de la foto del medio Prende el fuego a las armas Manténgale una Abre el sector de arma Selecciona un arma Pulsa cuadrado Prende el arma con grasa animal Vale Es de noche, entonces Pues sí Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta Es de noche Puedo salir de noche Pero también puedo descansar Y dormir hasta el amanecer A ver, de momento Nos vamos a quedar de noche Porque no hay ninguna prisa Eh Hola Tú eres ahí, ¿no? Sí Vale, mira Ya hay uno tirado ahí Aquí está el otro con el fuego Vale Debería haber siete más Supongo que estarán repartidos Por la cueva, ¿no? Eh ¿Hola? No No los veo A ver Vale Muro de la cueva Esto es el progreso general Es que aquí hay bastantes cosas Aquí están los coleccionables Aquí las armas Aquí también brilla Aquí hay Puestos y piras Tenemos uno de 16 piras Y los wenjas, no sé Estarán por ahí perdidos, ¿eh? Aquí no están Aquí aldea 016 La construcción Progreso de construcción de la aldea Vale, de momento No hemos hecho nada Tampoco Creo que tampoco hemos llegado Al punto de De empezar a construir nada La aldea Bueno, pues yo creo que vamos a dejar Este episodio por aquí El resto de wenjas estarán por ahí perdidos No sé, ¿están cazando? Eh Explorando No sé qué están haciendo Pero aquí hay tres Aquí hay tres Y esa isla es una Es una de ellos En fin Vamos a dejar este episodio por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este segundo episodio de Far Cry Para mí mal Me está molando el juego Y nada más Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad